En el norte no tenía más soporte, me arreglé con un coyote que me prometió cruzar Me tuve con el desierto y por otro lado muerto, pero la pude a liberar Quien era esta mi destino, se que fue largo el camino, le doy gracias a mi vino Porque me dejó llegar a pasar, a mi padre la que me descubre aquel volvería Pero pasaron los días, que no fui un obor de este norte es traición Entre más ganó pasión, ese amante de dinero, se que es un obor de este Mi madresita decía, con su mirada vacía, no te quisiera perder No puedo detenerte, andame y busca tu suerte, Dios quiera que vuelva a verte Y que tú puedas volver Y esta reina me enseñó a mi padre A mi padre, a mi madre, les jure que muy quería Pero pasaron los días, que no fui un obor de este norte es traición Entre más ganó pasión, ese amante de dinero, se que es un obor de este norte es traición Y esa hija recién, conseguirá la vacía, no te quisiera perder No puedo detenerte, andame y busca tu suerte, Dios quiera que vuelva a verte Y que tú puedas volver No puedo detenerte, y que tú puedas volver No puedo detenerte, y que tú puedas volver Y que tú puedas volver